Articulan esfuerzos y voluntad para llegar hasta las familias beneficiarias con programas sociales El programa mundial de alimentos esta semana entrega remesas a domicilio Gracias a la colaboración de la administración municipal Quien dispone del transporte a cada sector El ingeniero Oscar Pantoja Morales así lo manifiesta En esta ocasión estamos nosotros desde la alcaldía Aportando lo que es la parte logística Para poder que los encargados Como es el programa mundial de alimentos quien pone los recursos Y como es el operador Corpogreso Y también quien vende los productos que es CoiproSan Ellos están encargados de hacer la parte logística Todo lo que tiene que ver con el suministro de los alimentos De igual manera la parte operativa Por esa razón nosotros agradecemos el programa mundial de alimentos que llega a nuestro municipio La alcaldía municipal se articula con la parte logística de transporte Lo que corresponde a vehículos combustibles Para que estos alimentos en esta época de pandemia puedan llegar a las viviendas Este programa es muy interesante La idea es poder articular Decirle al programa que San Maniego le agradece Su presencia en nuestro municipio Pedirle que siga teniendo en cuenta a la gente de este municipio Y sobre todo agradecerle a los productores de nuestro municipio Porque la mayoría de productos que observamos en esta nota Corresponden a gente que se dedica a trabajar la tierra Y son productos de aquí, de nuestra tierra Observamos el zapallo, observamos el nulo, el tomate Todos son de esta zona Podemos decir la granadilla que es de la zona de la capilla La zona de la guada, son productos de primera calidad De igual manera el nulo, que son de diferentes veredas como el cedral Tenemos la papa que es de chubuldí Y otros productos Por eso es muy importante resaltar y agradecer Que en esta época de crisis podemos identificar Cómo nuestros campesinos sí producen productos de calidad Agradecerle a CoiproSan, a los ingenieros que trabajan en este programa Cómo han unado esfuerzos para que toda esta gente pueda producir Y tenga hoy en día estos productos que nos van a solventar Las necesidades que tenemos en el municipio El programa mundial de alimentos es un programa de la organización De las Naciones Unidas Que distribuye alimentos para apoyar proyectos de desarrollo Refugiados de larga duración y personas desplazadas También proporciona comida de emergencia En caso de desastres naturales o provocados por el hombre Esta vez frente a la emergencia COVID-19 El ingeniero Eber Melo Cerón, representante de CoiproSan Nos informa sobre la logística necesaria para su organización Estamos haciendo el empaque de la provisión de alimentos Que se va a entregar por el programa mundial de alimentos A la población vulnerable de algunas veredas de aquí del municipio de Samaniego Es importante tener en cuenta que este programa Se viene desarrollando hace algunos años atrás De antemano nuestros agradecimientos a toda la directiva A nivel departamental y nacional del programa mundial de alimentos Que son quienes vienen haciendo este gran aporte Para las personas o para las familias vulnerables de aquí del municipio Realmente son muchas entidades las que se han querido sumar hoy en día A este proceso Corprogreso que es la entidad que viene realizando la focalización De todas las familias que van a recibir estos alimentos Ha venido trabajando meses atrás CoiproSan como la entidad que hace la proveeduría de los alimentos Y pues tenemos un aporte importante Que es la parte del señor alcalde de la alcaldía municipal de aquí del municipio Que se ha querido vincular a hacer la logística del proceso Y a colaborar con el transporte Con el fin de entregarles básicamente a domicilio en las veredas Hoy en día pues conocemos todos el problema de la pandemia Por el coronavirus que nos viene afectando pues a toda la población mundial Y realmente pues sería muy difícil entregar estos alimentos acá en el casco urbano Para que se desplacen hasta acá las personas Entonces la alcaldía se ha querido sumar para que podamos hacer el ejercicio de entregar en las veredas Para nosotros es muy importante ese tema Empezando porque la parte de salud que maneja la alcaldía Estuvo hoy en la mañana haciendo las capacitaciones a todo el personal que manipula los alimentos Con el fin de que vayan unos alimentos sanos de muy buena calidad Y realmente pues no tengan ningún tipo de problema que vaya algún alimento contaminado Entonces igualmente los bomberos un agradecimiento El día de ayer se estuvo haciendo la desinfección de todo el local donde nosotros estamos llegando Se hizo hoy la capacitación al personal Se dio la dotación de todas las herramientas que hacen falta para que los alimentos vayan de buena calidad Y Corprogreso y el alcalde pues se han sumado a hacer la abeduría de los alimentos que vayan en buen estado Toda la tarde hemos estado haciendo la revisión de la calidad de los alimentos Es importante para nosotros que ocurran estos procesos Porque lastimosamente pues la entidad que lo gestiona En este caso el PMA pues por ahora no puede estar acá presente Entonces para nosotros como Comprosan es muy importante que se mire este aspecto Y sobre todo la calidad de los productos que nosotros entregamos El total de familias son 746 familias De las cuales son 2.486 participantes Son cerca de 20 veredas las que se benefician Y adicionalmente pues son cerca de 50 toneladas de comida Que vamos a estar entregando entre miércoles, jueves y viernes de la presente semana Hay que decir dos cosas y es que el programa beneficia a dos sectores de la parte productiva y consumidor En la parte de la producción porque teníamos represado mucha cantidad de fruta en la zona donde nosotros producimos Que es la zona básicamente de Chubuldí, de fruta, de hortaliza y de papa En este orden de ideas pues hay otras comunidades que no los tienen Entonces realmente el proceso y el programa ha ido como en un doble sentido de beneficio Se ha beneficiado a las personas que se les compra de acá del mismo municipio Y adicionalmente se les está entregando a otras veredas que no tienen los productos o los alimentos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!